Dios le bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes, mis estimados amigos de fe. Amén. Jesús lo manifestó. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Sí, el que está en mí y yo en él tendrá muchos frutos, pero separado de mí nada podéis hacer. Y es verdad. Él es la vid verdadera. Él es la fuente de sanidad. Él es nuestra protección, nuestro escudo de seguridad. Aleluya, gloria a Dios. Y es verdad que sin Él nada podemos hacer. Y deja de manifiesto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Jesucristo, si nos delijamos de Él, vamos a estar vulnerables a las hechanzas del adversario. Y no van a ver los frutos del Espíritu Santo como son el amor, el gozo, la paz, la divinidad, la paciencia, la mansedumbre, la tempestad. Y no van a ver los frutos del Espíritu Santo.